¿Se animan a evocar el pasado? Retrocedamos hasta principios de los 60 y visitemos un pueblecito marinero del sur de Granada llamado Almuñécar. Dedicado principalmente a la pesca, la cosecha de la caña de azúcar y el pequeño comercio, Almuñécar comenzaba a ver en la llegada de turistas una fórmula para crecer y desarrollarse de cara al futuro. Poco a poco fueron llegando los hoteles, Mediterráneo, Palas, Portamar, Caribe o Sexy, y a estos se le sumaron las urbanizaciones turísticas enclavadas principalmente en Costa Banana, Belilla, San Cristóbal, Cotobro o El Capricho. Ya entre los 60 y 70 llegaron los extranjeros, los bikinis, los visitantes bohemios y también los ilustres. Y mientras este pueblecito marinero iba creciendo poco a poco en torno al turismo, en la herradura comenzaba a fraguarse un movimiento paralelo que nacía desde la playa al interior a través de los chiringuitos y terrazas, partiendo de los importantes enclaves residenciales como Punta de la Mona, Las Palomas o Cerro Gordo. A finales de los 70 los subtropicales fueron cubriendo de verde la vega y los apartamentos dibujaron la primera línea de playa. Los restaurantes, chiringuitos, pubs y discotecas salpicaban al muñecar y la herradura y el ambiente nocturno se hizo muy popular entre los visitantes que llegaban de todas partes. Y en los 80 llegaron los otros hoteles, los de las estrellas, los de gran capacidad que se asentaban en la mayoría de las zonas costeras españolas. Todo esto ha transcurrido a lo largo de seis décadas y el sector turístico sigue siendo la principal fuente de ingresos y creación de empleo con 7.000 plazas hoteleras asentadas en un escenario natural de espectacular belleza y todas las bondades que nos hacen diferentes y únicos. Esta que ven era nuestra forma de vida en el pasado y lo es en el presente para la mayoría de los vecinos de al muñecar y la herradura. Una vida que gira en torno a las playas, el comercio, la restauración y el ocio. Desde los años 60 al muñecar y la herradura son destinos muy demandados y efectivamente nada es igual que antes. Pero hoy, a punto de adentrarnos en el 2020, es un día perfecto para recordar cómo comenzó todo. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor, pronto en verano estaremos y yo sentiremos los rayos del sol, vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti.